Hola, muy buenas noches. Estamos en este miércoles ya día 26 de abril, en una semana donde hay dos frentes, podemos decir, importantes. Uno, indiscutiblemente, el primer equipo que juega ante el Alcorcón en Madrid el domingo a las 12 de la mañana y también otro partido importante que es el que van a disputar en el estadio Ramón de Carranza el próximo domingo, 4 y media de la tarde, el filial, el Cádiz B que dirige Mere que se enfrentará a La Palma, sexto clasificado, el Cádiz B en marcha primero. Quedan cinco jornadas por disputarse, 15 puntos. El Cádiz le lleva 12 puntos a su más, en este caso al tercero, que son tres equipos, el Ciudad de Lucena, Estrella San Agustín y el Jerez Deportivo. Estos tres equipos tienen 59, el Cádiz B tiene 71 y si gana el Cádiz B estaría virtualmente en tercera división la temporada que viene. Pero vamos a empezar por el comienzo, esta mañana volví el Cádiz a los entrenamientos, Álvaro Cervera que la semana pasada dijo que no pudo entrenar con normalidad, indiscutiblemente por ese fortísimo viento de levante. En esta ocasión el técnico sí ha podido dirigir y hacer toda esa sesión preparatoria que tenía estipulado. Es el primer día de trabajo, diríamos, porque el lunes tiene un trabajo regenerativo, martes hubo descanso y a partir del miércoles cuando la competición es el domingo, es el trabajo más fuerte de la semana. Es un trabajo, como decimos siempre, que se desarrolla con mucha intensidad. En esta ocasión había tres grupos de trabajo en esa primera sesión preparatoria, mientras que algunos tenían trabajo de uno contra uno con tiros a puerta, otros hacían otro trabajo físico-técnico, debido también, porque es, como decimos siempre, el primer día de la semana que se trabaja más en lo físico, pero siempre con el balón de por medio y haciendo esas acciones combinativas, mientras otros estaban ahí haciendo el trabajo cotidiano. Ahí vemos la figura de un nuevo jugador, en este caso se trata de Ayram, el nombre completo es Serget Ayram, es un juvenil que viene de un equipo murciano, un jugador canario, que ya debutó el pasado fin de semana, unos minutos con el Cádiz B, y que hoy estaba con el resto de los jugadores de la primera plantilla amarilla. Decir que están todos los jugadores disponibles para Álvaro Cerver en esta primera sesión, siempre las sesiones preparatorias tienen la fiscalización del director deportivo Juan Carlos Cordero, que sigue inmerso en su trabajo, ya con el teléfono móvil ya no tiene que estar un secretario técnico, un director deportivo metido en su propio despacho, escuchando o recibiendo llamadas o haciendo llamadas a diferentes gestiones ya de cara a ir perfilando el equipo la temporada siguiente, más allá de donde se encuentre el equipo, si es en la segunda división que ya la tiene asegurada, o una hipotética posibilidad que está dentro de lo que es el fútbol, que es de poder conseguir incluso entrar en playoff y posteriormente poder jugar. La intensidad de los entrenamientos provoca lesiones, en este caso es Javier Carpio, el que chocó con un compañero, cayó y en esa caída, ahí vemos al doctor Fernández Cubero, a José Luis Costa, Jesús, a los recuperadores físicos, el propio Álvaro Cervera se fue a interesar por el estado de Javier Carpio, las cosas no pasaron a mayores y bueno, tiene una luxación en el hombro y esto hace que el lateral derecho cadista tenga que salir del entrenamiento, dejó después de estar consultado, ahí vemos como Rubén Cruz y el propio Andrés Blanco, el preparador físico, parece que la lesión no es demasiado fuerte, si es doloroso muchas veces porque no te permite ese giro y el hombro es una región del cuerpo donde recibe también muchos impactos, con lo cual parece ser que no va a tener que tener ningún tipo de problema, tenemos al doctor Fernández Cubero y a Jesús, el recuperador físico, ahí dándole atención a Carpio, pero la cosa no quedaba ahí porque en la jugada siguiente, en el otro sitio donde se estaba realizando el otro partidillo, el que cae, fruto también de un mal gesto, es Servando, el central de la Isla de León, que ya lucía un apósito en su rodilla derecha, un mal gesto, le ha provocado posiblemente una recaída y lo que sucedió es que justamente con estas dos lesiones el entrenamiento se diese por finalizado, para no tener más baja, aunque Servando volvió con el resto de sus compañeros que ahí estuvieron también haciendo su estiramiento y dado por finalizada esa sesión preparatoria. Vamos a escuchar la voz de un protagonista, de un gran protagonista de esta temporada como es el roteño José Mari, uno de los jugadores más importantes que tiene por lo que aporta física, técnica y tácticamente y también lo que aporta en cuanto a su experiencia. Bueno, yo creo que el equipo está en un buen momento, en un buen momento, yo creo que lo demostramos el partido pasado en el que hasta el último minuto estuvimos apretando, estuvimos con intensidad bastante alta, mentalmente yo creo que el equipo está bien, está fuerte, sabe que compite contra cualquier rival y yo creo que eso te da moral para afrontar las jornadas decisivas que tenemos ahora y que van a ser complicadas, pero creo que estamos en un buen momento, en una buena posición y yo creo que tenemos que aprovecharla para conseguir nuestro objetivo del play-off, aún sabiendo de la dificultad que conlleva, porque hay muchos equipos peleando, muchos equipos con mucha tradición, con mucho presupuesto, que han hecho equipos para jugarla, pero bueno, nosotros estamos ahí, no nos sentimos inferiores a nadie, es más, nos sentimos un equipo fuerte de la categoría y vamos a pelear por estar ahí metido a final de temporada. También se puede mirar por los dos lados, que llevamos mucho tiempo sin ganar o que llevamos mucho tiempo también sin perder, compitiendo contra equipos que también se están jugando cosas importantes como nosotros, visitando campos difíciles, yo creo que el equipo, pasando un momento en el que no hemos estado del todo bien, como solíamos estar antes, ha seguido compitiendo, es muy difícil de batir y yo creo que eso te da garantía de saber que con que mejore un poquito la cosa y estés un poquito más acertado, van a llegar los tres puntos. Nosotros estamos tranquilos, no nos volvemos locos, tenemos la cabeza bien amueblada todos en el equipo, sabemos que nuestro objetivo es el que es, que es una competición de ocho o nueve partidos que tenemos ahora al final con los partidos que ya llevamos y bueno, estamos ahí peleando por conseguir los máximos puntos posibles, pero yo creo que el equipo es un equipo fiable, un equipo que lleva toda la temporada en una línea buena y es para estar tranquilos, que pase lo que pase el equipo va a competir hasta la última jornada. Pues sí, ya lo hemos visto, que rivales que están jugando el descenso sacan muchos puntos ahora, el mismo Ucan el otro día le ganó al Girona, a nosotros nos empató, son rivales complicados y que no por ir a casa de uno que está jugando el descenso va a ser más fácil. Nosotros sabemos que jornada tras jornada tenemos que pelear mucho para sacar los tres puntos, pero bueno, somos conscientes de ello, lo tenemos asumido y sabemos que corriendo como lo hacemos y estando todos juntos, pues es más fácil. Yo desde que he estado jugando, sí que es verdad que después de venir de la lesión, los primeros partidos normales que tenía que coger el mismo, pero luego me he encontrado bien. Si bien es cierto que cuando el equipo hace un partido como hizo el otro día contra el Levante, que se venía paseando en la categoría y lo maniatamos y lo superamos en todos los aspectos, yo creo que todo reluce más. Entonces sí que es verdad que se habla más del juego del equipo y del juego personal. Pero bueno, sí que es verdad que me encuentro bien, me encuentro con confianza, me encuentro fuerte y con ganas de afrontar el tramo decisivo junto a mis compañeros porque tenemos una bonita oportunidad entre manos y sabemos que todo Cádiz está de nuestro lado y con el apoyo de nuestra gente esperamos conseguir y meternos ahí para competir luego de tú a tú si nos metemos en el play-off al equipo que nos toque. No tiene nada que ver, simplemente los partidos son distintos y sí que es verdad que el otro día el equipo parece que estuvo un poquito más suelto, pero bueno, he jugado con todos los compañeros, se ha ganado partidos con cada uno de ellos, cada uno siempre que sale lo dejamos todo en el campo y no hay ninguna preferencia, simplemente sabemos que tenemos una plantilla amplia, competitiva, con gente honrada y que el que sale lo da todo por el compañero, por el equipo. Bueno, nos da pues la magia que tiene, un chico que tiene esa facilidad para encontrar los compañeros, que con balón tiene un golpeo extraordinario y que no vamos a descubrirlo, cuando se ha fichado es porque la dirección deportiva sabía que iba a dar un saltito de calidad al equipo. Si bien es cierto, nosotros, todo el que ha jugado ahí ha dado bastante rendimiento, con mayor o menor fortuna, pero también ha estado ahí Rubén, que lo ha hecho excepcionalmente bien, ahora está Hager y la suerte que tenemos que puede llevarse alguien 3-4 partidos sin jugar, que tenemos ejemplos de Luis, por ponerte un ejemplo, de Servan, que siempre que sale lo hace bien, de Edi cuando ha salido ha estado muy bien, por ponerte, ¿no? De Iván Malón cuando ha estado y la verdad que eso es una garantía, ¿no? Tener una plantilla así es de alabar y la verdad que estamos todos muy contentos y todos muy unidos. Esto es muy largo, ¿no? No se puede fallar, pues falla todos los equipos, ¿no? Estamos viendo que el Giro no está ahí y está fallando, estamos viendo que a los equipos de la zona playoff le está costando ganar. Al final esto es una tónica y el que al final enlace 2-3 partidos ganando pues se va a llevar el gato al agua y se va a meter el playoff. Nosotros somos conscientes que es un partido complicado, que es un partido importante, como todos los que tenemos ahora, que va a ser un rival muy difícil, muy rocoso en su campo y nosotros vamos allí con las ideas claras de hacer un partido como venimos haciéndolo, dándolo todo con las ideas claras y atacándolo porque nosotros tenemos gente para hacerlo. Pero definitivo no hay ningún partido hasta el final, porque yo creo que hasta la última jornada nos vamos a estar pegando tortas allí todos para meternos. Nosotros vamos a apoyar a todos como venimos. Bueno, y habrá partidos en los que ganamos nosotros y fallen otros. Al final hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos. Sabemos que quedan siete jornadas, que el equipo va a estar ahí, que va a estar peleando, hay que tener confianza en el equipo, hay que estar todos unidos y si llega un momento en el que el equipo pierde hay que seguir en la misma línea porque todo vuelve a su sitio. Yo creo que cuando el equipo trabaja como trabaja las victorias van a llegar y los puntos los vamos a conseguir. Todo vuelve a su sitio indiscutiblemente. El Cádiz que mañana seguirá entrenando pensando ya en ese partido del próximo domingo y también el filial. Hoy es miércoles, hablamos de la cantera y en este caso del Cádiz B. Un Cádiz B que con los resultados que se dieron el pasado domingo está primer clasificado a falta de cinco jornadas y doce puntos por encima de los tres equipos que ostentan la tercera posición. Los dos primeros suben de forma inmediata, con lo cual el Cádiz B el domingo podría estar ya siendo equipo de tercera división. Vamos a ver la clasificación de este grupo de división de honor andaluza en el grupo uno, donde esta clasificación está encabezada por el Cádiz B con 71 puntos, seguido del San Fermín con 64. El Jerez Deportivo, Ciudad de Lucen y San Agustín, terceros con 59 puntos, 54. Tiene el sexto La Palma, el próximo rival del Cádiz. Séptimo el Jerez Deportivo Fútbol Club. Séptimo el Conil con 52. Noveno el Cartaya con 51. El Pozo Blanco décimo con 49. En la parte baja de la tabla el Viso con 44. San José 43. 38 puntos para el Chiclana décimo tercero, los mismos que el Rota. Descienden seis equipos, con lo cual el Lora está en posición de descenso con 35 puntos, igual que la Valverdeña y el San Juan. Decimoctévo la Roteña con 34. El Pinzón devuelve con 23. Decimo noveno y cierra la tabla clasificatoria. Y ya ha descendido el Almodóvar. Un Cádiz B que esta temporada se debatía si jugaba en el campo número uno o en el número cuatro de las instalaciones deportivas del Rosal. Pero este próximo domingo a las cuatro y media de la tarde el Cádiz B rendirá visita a su estadio, al Ramón de Carranza, como ya sucedía hace dos temporadas cuando jugaron este partido con el San Fernando Club Deportivo que terminó con la victoria de los isleños por cero goles a uno. En esta ocasión el público de Carranza, el aficionado de Carranza que le cueste desplazarse hacia las instalaciones deportivas del Rosal tendrán el premio por parte del Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol que ha decidido que el partido Cantelapalma, partido que puede significar el ascenso del Cádiz B a la categoría de tercera división, categoría que perdió hace dos temporadas. La temporada pasada habían hecho una primera vuelta fabulosa pero en la segunda vuelta el equipo se desinfló. Y en esta ocasión los dirigidos por Mere están en una posición, podemos decir, como ocurre con el Levante Unión Deportiva en la segunda división. Ya podríamos decir que son equipos de la superior categoría pero eso hay que afirmarlo ya de esta virtualidad a esa realidad. Y en este caso van a tener la posibilidad los chicos de Mere de hacer un buen papel, esperar que se pueda conseguir el triunfo y que ese triunfo signifique el ascenso. Y sobre todo los aficionados, los buenos aficionados del Cádiz que no pueden desplazarse al Rosal, ver in situ al filial. Aparte se puso la hora de las 4 y media para que no coincida con el horario del partido del Cádiz con el Alcorcón que se va a disputar a las 12 de la mañana allá en Santo Domingo en el estadio del equipo madrileño. Y en esta semana también le prometimos que íbamos a poner íntegramente lo que hablaba Quique Pina en la convención que se desarrolló el pasado sábado sobre la cantera del Cádiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Escuchamos. El tema de la cantera me pasó en Granada y voy a explicar más o menos lo de cómo lo creo yo. Yo cuando llegué a Granada, el Granada tenía un equipo en preferente andaluza. Granada no estaba en división de honor, en juveniles. Entonces cuando tú, lo de la cantera es mentira eso de que tú llegas a un club y de la cantera salen los jugadores todos los años de esto de que sale de la nada. Eso es incierto. Yo cuando llegué a Granada empecé a analizar la cantera y dije aquí no hay nada. Es más, habían pasado 4 o 5 jugadores buenos por la cantera y el problema es que la ley en estos momentos no te vale para nada porque se pueden llevar los jugadores, los equipos grandes, hagas tú lo que hagas. Es decir, un buen cadete del Cádiz, mañana viene un club grande, se lo lleva y el jugador decide irse, no podemos hacer nada. Por lo que los pequeños, la cantera la tenemos que basar en la creencia que yo hice en Granada. Yo lo que hice fue intentar buscar juveniles de la provincia, los más interesantes, y subir al equipo a división de honor, que hoy el Cádiz está en división de honor. Esa parte la tenemos bien. Y cuando me encontré el equipo en preferente andaluza, subimos a tercera y nos encontramos un ascenso de tercera a segunda B porque lo que hicimos es intentar reforzar con jugadores la tercera división que eran de cantera pero no estaban capacitados para jugar en primera división. Ahí ya cuando el equipo está en segunda B sí que puedes hacer inversiones jóvenes en cantera y puedes ahí empezar a estructurar la propia cantera de que te nazcan jugadores desde abajo. Pero desde abajo no existe porque los mejores jugadores que salgan en Cádiz en cadetes no los van a quitar, pero no se los van a quitar al Cádiz. Se los quitan al Cádiz, se los quitan a Granada, se los quitan al Valladolid, se los quitan a... porque no somos grandes. Porque nosotros a los cadetes no nos podemos permitir hacer lo que hace el Villarreal que le paga a un cadete 1.500 euros al mes y le paga una vivienda. Pues es que pasa, sí, lo podemos hacer. ¿Sabéis cuál es el problema? Que nosotros en un control económico financiero en segunda división A que lo que tenemos que pretender es que el equipo no se vaya a segunda B lo que no podemos quitarle un millón de euros como hacen esos equipos al tema presupuestario. Entonces, lo de la cantera es un hecho que lo que tenemos que trabajar es sabiendo que hasta cadete no lo pueden robar los jugadores e intentando firmar juveniles de la provincia que mañana salgan y tengamos la suerte de ello. Yo creo que es justo reconocer que hemos llegado aquí y hemos intentado subir el equipo a tercera y creo que va a subir. Entonces, ya tenemos por lo menos una categoría donde no es igual que tenerla en preferencia de Andalucía. Entonces, tenemos que tener esa paciencia de que vamos a trabajar la cantera sabiendo que no podemos hacer esfuerzo económico con la cantera y que ya no existe lo que existía antiguamente que mañana en la playa sale un chico bueno y vamos a cuidarlo porque lo vamos a llevar al primer equipo. No, porque el chico bueno nace cuando tiene 14 años pero cuando tiene 16 te lo van a robar. Robar, esa es la palabra. Robar. Porque no tienen por qué ni negociar con nosotros porque la ley no nos fortalece. Para nosotros iniciar un proceso en el cual cuando veamos a un chico de 14 o 15 o 16 que sí que vale para el Cádiz tendrá que conjugarse. Una, que el jugador diga yo quiero jugar en el Cádiz antes que irme al Villarreal o irme al Barcelona, irme al Madrid o irme al Atlético de Madrid. Si sucede eso, podremos tratarlo. Que el jugador no quiera cobrar algo que en el Cádiz no se lo pueda permitir sino lo que quiera decir es oye mira, si yo sigo avanzando y llego a jugar en el Cádiz fútbol profesional yo quiero tener un buen salario perteneciente como profesional que soy. Eso sí se lo podremos admitir. Pero lo que no podremos admitir es que chavales de 14 o 15 años nos puedan quemar el presupuesto que tenemos que cuidar al Cádiz para que no se vaya a la segunda vez que todos sabemos lo que ha sido. Entonces, es algo que hay que tratarlo con tanto cuidado y sabiendo que la ley no nos respalda que al final sí que nos puede pasar. El caso de Diego no es justo decir que Diego fue mal traspasado al Sevilla porque la situación en ese momento del Cádiz no es la que es ahora. Si ahora mismo Diego González estuviera en el Cádiz en el Cádiz de Cantera en la vida se hubiera sido traspasado o si no estaría con nosotros jugando pero en ese momento la debilidad que tenía el Cádiz es que no podía renunciar por la economía a un traspaso y no podía renunciar en ese momento a que el jugador todos los días llama a tu puerta pidiéndote que se quiere marchar porque viene un Sevilla por él. Entonces, hay situaciones en las cuales hay que estudiar. Es muy difícil ponerse en esa situación. Mira, hay jugadores de la cantera que son internacionales que me ha sucedido a mí que son internacionales con su país y me ha sucedido en el Granada y ahora hay un Mundial sub-20, ¿no? Yo he tenido jugadores de la cantera que les pago yo como club y me han dicho y le he pedido que se queden en el club a jugar los partidos importantes y han dicho que no se pueden perder un Mundial o un partido internacional cosa cosa que el club puede obligar a que no se vayan porque no un Mundial de juveniles de sub-20 no es fecha FIFA y sin embargo yo he visto como un joven te dice que se va que se va que se va que se va y ante eso lo puede obligar pero le tiene que decir mira, vete ¿sabes por qué? porque al final no le dejas jugar el Mundial y cuando vuelva ya no va a sentir tu color igual no va a sentir cuando tú le quieras apretar de la misma manera entonces hay casos en el fútbol donde hay que estudiar un poco el ponerse en el lugar de uno cuando sucede yo el traspaso de Diego no fui quien lo hice porque no estaba aquí pero yo sí defiendo sí defiendo que hay situaciones en las cuales el segundo a B es muy difícil mantener a un chico que no jugaba en segunda B en ese momento y que vienen a solucionarte un problema económico por lo que no os preocupéis en el sentido que nosotros dentro de la ley y dentro de que no nos roben jugadores vamos a tratar de tener cantera es más lo más importante para una gestión deportiva sería sacar jugadores de Cádiz porque el coste no cabe duda que sería menor y porque ya no tienes que mentalizar a un jugador a decirle lo que es Cádiz sino que ya duerme pensando en que al día siguiente va a defender la camiseta del Cádiz cosa que ahora es un trabajo que para cualquier jugador cuando viene y le das el dinero que te pide y tiene tres ofertas en la mesa el meterle en conciencia o en vena el que el defender la camiseta pues quieras que no hay uno que la defienden por sí mismo pues son profesionales y hay otros que muchas veces les sirven de paso los clubes donde firman entonces en ese aspecto nosotros vamos a querer respetar la cantera dentro de nuestras posibilidades y el mayor logro que debemos tener este año es que ya el equipo como mínimo esté en tercera división y el división de honor que se ha conseguido salvarlo que es lo más importante teniendo un división de honor y teniendo un tercera ojalá pudiéramos conseguir subirlo a segunda vez el año que viene al pan pan y al vino vino lo que quería comentar Quique Pina ya esto tiene un análisis esperemos que pronto podamos realizar una tertulia hablando de justamente todo lo que ha comentado Quique Pina de lo que es la cantera del Cádiz una cantera también que ha crecido porque esta temporada está el Cádiz Club de Fútbol Femenino un Cádiz Club de Fútbol Femenino que está justamente jugando los play-offs de ascenso a segunda división en esta ocasión le tocó en suerte el rival de Motril el Azaco cultural Azaco que justamente consiguió un meritorio empate en las instalaciones deportivas de Rosal por primera vez las jugadoras gaditanas pisaban en un partido oficial el césped del campo número uno de las instalaciones deportivas de Rosal y en esta ocasión ante un rival que supo jugar muy bien no fue el día de las gaditanas ya que se vieron superados en bastantes fases del partido por las motrileñas que se pusieron por delante en el marcador a los 12 minutos del partido a través de Ángela la delantera centra del equipo de Motril y posteriormente ya con la reanudación en el primer minuto del segundo tiempo ahí esa jugadora número 7 que es Natalia Santaella hizo una gran jugada para que Nuria Robledo marcara el gol del empate ahí vemos la lesión que sufrió en esos primeros minutos la portera Virgi la portera del equipo visitante no pasó a mayores todo se desarrolló con toda la normalidad pero también hubo un momento donde Natalia en este caso Patri Bralo fue expulsada en el minuto 91 con lo cual no podrá estar en el partido de vuelta que se desarrollará en la ciudad granadina de Motril y donde se espera que las chicas puedan dar la sorpresa e intentar dar vuelta a este marcador un marcador indiscutiblemente desfavorable un gol en el campo rival que siempre vale doble pero tenemos fe que también en fútbol puedan y sobre todo este fin de semana traerse esa victoria de Motril y pasar a la siguiente fase que es muy complicado porque el Betis ha goleado el Jaén también ha goleado con lo cual son las que te pueden tocar en suerte nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarinos amarillos que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego ¡Gracias!